Música 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 Negra mía, negra del alma Te voy a dar un arete Si tu marido es celoso Dale caldo de filete A ver si con lo caliente ¿Y lo vas a decir, pulpo? Me da pena, compadre ¿Qué dice el público? Lo decimos Métale picardía, pulpo Se le para y te la me Arricónamela para arriba Arricónamela para abajo Arricónamela para abajo Arricónamela para arriba Arricónamela para abajo Arricónamela para abajo Arricónamela para abajo Música Bien, saludos a Chiniñapa Buenos Aires Música Y es con saborcito A pulpo Música ¿Y dónde están los hombres? ¡Me metieron a la cárcel! Sin tener ningún delito Por una papaya grande Que picó mi pajarito ¡Pajarote, papá! ¡Presumido, pulpo! ¡La verdad no soy culpable! ¡Qué cosa, pulpo! ¡Ya tenía el agujerito! ¡Hey! ¡Arricónamela para arriba! ¡Arricónamela para abajo! ¡Arricónamela para arriba! ¡Arricónamela para abajo! ¡Y con esto saludamos a todo el bellísimo asado de Veracruz! ¡Este es el apulpo! ¡Y hasta va el zapote con cariño! ¡Vaya, vaya! ¡Sual en la marimba! ¡Que suena la marimba pulpo! ¡Y sacando el pulpo que llegamos dentro! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡S.A.D.N. Pumpero! ¡Que se sienta! ¡Golce! ¡Hagan una bulla! ¡Aplausos, aplausos!